Desde el Paseo Pedro Ferré, enclavado en el corazón de la Costanera General San Martín, presentamos el programa número 1079 de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con saludos especiales para quienes cumplen años este fin de semana, 2 y 3 de julio, como Elsa Medina, Carla Jarque y Coquilid Vini el día 3, la contadora María Inés González D'Amico. Lo que llevo puesto es colección de temporada de ETA, me la arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Estilos ópticas y AVE accesorios también colaboran para que yo me vea un poco más elegante todos los fines de semana. Así empezamos. La producción de Simplemente Corrientes informa los números para contactarse con el programa. Los interesados podrán hacerlo a través de correo electrónico, Facebook y celular que figuran en la pantalla.